Es la especie de Moreletti, siguiendo de Acotus y del género Caimán. Como lo podemos ver en estas imágenes, es el Caimán, este es el cocodrilo Moreletti y este es el cocodrilo Acotus. ¿Qué es lo que se llama? El cocodrilo en nichos del que no tiene, por ejemplo, en estas partes, que es de la sierra, está siendo que no es su hábitat natural que fue introducido. Esto se puede clasificar de diferentes maneras, que son cinco accidental, imprudencial, intencional, deliberada y mixta. Esto es muy importante de mencionar, tal cual porque de aquí parten muchas cosas de lo que es el intercambio de cocodrilo a humano y existen un buen de accidentes en este tipo. Entonces, a los pobres cocodrilos los matan, los acechan y no saben cuál es realmente la función o el nicho coreógico que cumplen estas especies. Bueno, ya empezando aquí la laguna de Manialtepec, que es un estuario. Un estuario, como ya sabemos todos, son zonas de transición del medio floreal y del mar. Eso quiere decir que se juntan las dos aguas, el agua dulce con el agua de mar. Y esto es una mezcla de nutrientes en la vida acuática, como se puede ver en la laguna de Manialtepec. La laguna de Manialtepec, como lo vemos en estas fotos aéreas, se ve que está bien conservada. Es una zona de transición entre el medio floreal y el marino, donde el floreo del agua es dulce y salado, como ya lo había mencionado antes. Bueno, entre la vegetación de la laguna encontramos la mayormente está con mangle, siguiendo por tule. Y esto implica que, pues a cierto modo, está bien conservado, no en toda la laguna, pero sí en ciertas partes en las que fuimos monitoreando el hábitat. También hay una gran diversidad de especies, que eso también fluctúa en el cual, que si no hubiera habido aves, eso nos quería decir que la laguna tiene algo, quiere decir que no está funcionando bien. Los aves que nos encontramos fue el Pelícanos y el Martín Pescador, que aquí está. Y vimos dos, tres veces el Caracara. Pero sí hicimos avistamientos de los demás aves. Bueno, aquí la pregunta es, ¿por qué es importante estudiar la laguna de Malteca? Bueno, la laguna de Malteca fortalece mecanismos para que todos los sectores se interesen en la conservación, como la de cocodrilo a cotus, que habitan en la laguna. Esto quiere decir que tanto varios sectores como privado, académico y social, nos tenemos que interlazar para que esto funcione y haya forma de que todos tengamos el beneficio. Dos, realizar estudios sobre la región en su parte natural y social. Como ya lo he mencionado, hay que armar esa red para que todos los sectores coordinemos y hagamos parte de la conservación. La elevación conjunta del plan sobre uso del patrimonio natural y del territorio. Hacer igual los programas de rotamiento territorial para que esto vaya funcionando de la mano de la conservación. aplicación de herramientas técnicas para restaurar los sistemas naturales, mejorar la producción e incrementar las condiciones de vida de locales. Esto quiere decir que la gente también se va a comprender de qué forma ellos se están ayudando con la conservación de esta especie. Esto ya lo vimos con los técnicos de la comunidad, de la red de los humedales, nos fueron diciendo de qué forma ellos se están comprendiendo y ayudando. Y tal cual que ellos, con ese conocimiento empírico que tienen, a las demás gentes les van diciendo el porqué que cuidar a esta especie. Bueno, los antecedentes. Bueno, como ven, el cocodoro americano son tres especies existentes en México y está en riesgo según la norma 59 de la semana. En México se encuentran en Chiapas y en lo que es la costa del Pacífico, en Oaxaca. Como aquí lo vemos en el mapa, tiene una gran distribución, pero como había comentado, hay muchos avistiameneumas y luego esas humas no funcionan y tal cual los liberan sin saber que pueden provocar algo en el nicho y esas especies pueden desplazar a otras y así pueden ir desapareciendo. Bueno, aquí es importante porque mucha gente considera el cocodrilo una deidad y siendo parte de toda esta cultura que tenemos también de alimento, de medicinas. Por ejemplo, aquí son pinturas prepuestas prehispánicas y yo a esta imagen me llamó la atención porque en una comunidad de Chiapas dicen que si se flagelan en la espalda, piensan que tienen la piel de cocodrilo. Esto quiere decir que pueden que sean más fuertes en ciertos sentidos. Aquí como lo vemos. Bueno, aquí lo importante es cuáles son los, en general la sobrevivencia de los cocodrilos es afectada, ¿no? Aquí yo puse cuatro círculos, unos más chicos y unos más grandes. El primero que les voy a decir es la infertilidad, las inminuaciones y la depredación. Este es importante, la infertilidad, tal cual esto, como sabemos, hay cruzas y se hacen híbridos. Sabemos que los híbridos no tienen progenes, ¿no? Las inminuaciones que vienen con esto del cambio climático que muchos años antes ya no presentábamos inminuaciones en ciertos periodos, ¿no? Y la depredación de otros depredados en el siguiente circulito es las variaciones de temperatura y la humedad ambiental. Esto por consiguiente igual es por el cambio climático, ¿no? Hay algunas zonas de que aumenta la temperatura y hay otras zonas que está más fría en la laguna, ¿no? Igual y la humedad va circulando como en un circulito, ¿no? Y la contaminación, lo que vimos en la laguna no está tan contaminada. Simplemente que hay un poco de disturbio con el turismo porque como está la biolumicencia, están a partir de las siete de la noche hasta la madrugada. Esto a los cocodrilos pues les cambia a sus hábitos de tal forma que ellos están presentes en esta laguna donde hay una gran concentración de alimento, prefieren irse a otras partes donde el disturbio humano no está. Entonces lo que encontramos es que muchos cocodrilos están casi en donde está la conexión con el mar porque está más alejado y es más difícil de que ellos vean al turismo. Y ya como lo había mencionado, el disturbio humano que es el más grande problema que, bueno, aquí no tiene Maneteve, pero lo tienen diferentes lugares, ¿no? De que pues hay concentración más de la población, más pesca, más turismo. Bueno, aquí como les había cometido el conflicto hombre-cocodrilo, ¿no? Cuando los humanos entramos en contacto, el ataque es más severo, es el resultante, como lo puso aquí en esta imagen. Se ve un poco grotesca, ¿no? Pero es una causa de la extinción de la vida libre del cocodrilo porque no sabemos cómo interactuar cuando hay un avistamiento cocodrilo-hombre. Mucha gente dice que son peligrosos y por eso los matan. Mucha otra gente tiene el conocimiento empírico, el cual dice vamos a conservar, pero la balanza está media. Es lo que nosotros queremos, por ejemplo, en mi caso como biólogos, podemos decir que la conservación es importante porque esta es una especie fundamental, es un depredador fundamental. Bueno, existen diferentes estudios sobre el cocodrilo, ¿no? Aquí puse algunos autores como Jesús García Garajales, que hizo un estudio, la estructura poblacional de cocodrilo sacotos en el estero de la entenilla en el estado de Oaxaca, a Carlos Martínez González, a Casandreo, porque Casandreo es un investigador que ya tiene años investigando el cocodrilo en México y en lo que nos basamos todos los que estamos investigando los cocodrilos en el manual de procedimientos del programa de montoneros de cocodrilo de pantano, ¿no? Que es la base para hacer un proyecto para cocodrilos. Y aquí yo puse estos dos cuadritos porque casi la mayoría de los proyectos o trabajos, tesis que estamos realizando, todos usan el método de detección visual nocturna, sea en México o en otro país. Por ejemplo, vemos a Honduras, a Venezuela, a Costa Rica, a Belicia y a Perú. Y a Ecuador que tienen el mismo método de detección visual nocturna que en un momento les voy a explicar. Bueno, nuestra justificación fue realizar una revisión de información existente y contribuir a los datos obtenidos en la Laguna de Manialtepec. Estos datos para compilar y conocer la evaluación del estado y conocimiento de la especie Cotus y dar algunas recomendaciones para incrementar el número de investigaciones poblacionales. Como lo había mencionado, es muy, muy importante ahorita hacer investigaciones en Manialtepec porque no está tan deteriorada. No hay mucho disturbio. Entonces, bueno, hay que hacer de manera científica. Bueno, nosotros estamos haciendo en ese enfoque, ¿no? Para de alguna forma conservar del lado científico y de alguna otra forma también conservar del lado empírico, ¿no? Para que esas dos experiencias se junten y salgamos con herramientas correctas para así poner hincapié a que cuando vengan en más tesistas o trabajos, agarren nuestros datos ya con una base y digan, pues vamos a Manialtepec porque ahí no se está estudiando mucho esta especie. Bueno, el criterio general fue una elaboración de un estudio de población del cocodrilo, ¿no? Aquí voy a hacer hincapié. Este estudio poblacional, ningún estudio poblacional se hace en un año. Es a partir de cinco, ¿no? Nosotros hicimos esto para saber algo, un poco de estos resultados, cómo se iban a interpretar durante este año, ¿no? Nosotros, qué videos específicos fueron la evaluación y monitoreo del hábitat del cocodrilo de Zacotus, estudio para la ubicación y seguimiento del hielo del cocodrilo de Zacotus en el río en la laguna de Manialtepec y el monoritario profesional del cocodrilo de conservación del cocodrilo de Zacotus. Bueno, aquí se hicieron mapas de los recorridos. Como podemos ver, esta es la laguna de Manialtepec. Hicimos recorridos en lancha y a pie con un total de 47.42 kilómetros. Como vemos, se hizo un gran esfuerzo para recorrer casi toda la laguna. Esto empezamos para hacer el monitoreo del hábitat a partir de las 11 y ya acabamos como a las 4 de la tarde para seguir el monitoreo nocturno del cocodrilo de Zacotus. Hicimos en varios puntos, por ejemplo, en la Majonera, Isla Gallo, las hamacas, Palmazón, el Parral, la Cueva de Lagarto, que todos estos conforman la laguna de Manialtepec. Bueno, como les había comentado, se hizo recorridos en lancha y a pie para ver la situación del hábitat y si a ver nos podemos encontrar algún cocodrilo. Aquí tenemos otras imágenes de cómo fuimos muestreando. Y como les había comentado, encontramos que estas partes de la laguna están muy bien conservadas porque no hay un disturbio humano. Bueno, la ubicación y elementos de los nidos del cocodrilo de río. Aquí es importante mencionar que esta es una parte fundamental y vulnerable que se debe de ocupar desde el principio porque si nosotros no cuidamos cada nido que encontramos, ya no va a haber generaciones y la especie se puede extinguir, no en 10 o 15 años, pero para 50 años, si hay una población de 100, en teoría, ¿no? En 50 años vamos a tener una población de 10 y a lo mejor esos 10 ninguno es hembra y todos son machos y se puede extinguir la especie. Bueno, aquí para asegurar la supervivencia de la especie de cocodrilo es importante conocer los factores que afectan a la mayoría de estos factores son el éxito de nación, porcentaje de nidos que produjeron los neonatos, el éxito de eclosión y el éxito reproductivo. Estos tres factores son sumamente importantes porque si no hay donde las hembras puedan anidar, no va a haber éxito de eclosión y por consecuencia el éxito reproductivo va a ser de cero. Aquí para identificar los nidos hicimos caminatas y bajamos de la lancha, hicimos caminatas, por ejemplo, en el lugar que se llama La Moconera, Isla Gallo, hicimos caminatas y nos encontramos los nidos, por ejemplo. Para identificar un nido lo que hicimos es ver rastros como huellas de sus patas, de la cola y que hayan excavado. Por ejemplo, aquí como se puede observar en esta foto, aquí la hembra excavó, pero de tal forma que ella no se sintió segura o no tuvo la temperatura adecuada o la humedad adecuada, ella prefirió decir que no. Entonces empezó a rascar en otra parte donde ella consideró adecuadamente poner sus huevos. Aquí cabe señalar que fue muy importante que las personas que estuvimos estuvimos al tanto porque si nosotros descubrimos un nido y la hembra estaba cerca, habría una posible agresión. No pasó, no vimos a ninguna hembra cerca, siempre las vimos a cinco metros que estaban cuidando de los nidos. La otra forma para ver o saber que es un nido, introducíamos una vara delgada en la arena. Esto con la posibilidad de romper a uno o a tres huevos, pero es una forma segura de hacerlo. No afectamos a esa población ni a las temperaturas. Es más viable que hagamos eso, que ya una vez que hagamos eso es empezar a rascar, no empezar a rascar, si a ver o no está. Bueno, hicimos diferentes medidas como externas e internas. Por ejemplo, las externas fue la distancia de la orilla hacia el agua del nido, diámetro del nido, sombra del nido y número de nidos por sitio. Aquí la sombra del nido es muy importante porque va a depender de la temperatura. Si a mayor temperatura pueden ser hembras o a menor temperatura pueden ser machos. Entonces, ese fue un dato doble subrayado porque nos interesó bastante. Aquí como podemos ver, estábamos midiendo la orilla hacia el nido y el diámetro del nido. Aquí el diámetro del nido lo podemos saber si la hembra es muy grande o es de mediana clase. Bueno, las medidas internas como las fueron. La profundidad de la cámara de alineación, la medición de temperatura de la cámara de alineación, huevos viables y pesaje de los huevos y el contenido de huevos por nidos y diámetro de los huevos. Aquí como podemos ver, estábamos haciendo todos los procedimientos con delicadeza porque también los huevos se tienen que poner de la misma forma que los encontramos porque si no podemos hacerlos que se pierdan. Esto es lo que pudimos hacer. Bueno, ahora en la parte de los promedios, esto fue lo que nos sacó, por ejemplo, en el sitio del tular, el número total de huevos fue la mayor. Fue el número total de huevos. Y como ven en la pantalla, el menor fue... ¿Por qué el tular tuvo muchos huevos? Bueno, el tular estaba un poquito más alejado, no hay mucho humano. Y eso se pudo, pero como ven, en esta no hay tanto, el número de huevos viables. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor algo está pasando ahí. Bueno, los sitios de alineación escogido por las hembras también lo que hicimos en el laboratorio fue hacer como... ¿Cuál fue el porcentaje de cámara de trato? Y lo que hicimos por fuera y por dentro, como vemos aquí, los sitios de muestreo, del tular, carnero, cíxto, agopar, playón y planmazola, estos sitios los escogimos por la cantidad de número de nidos y de huevos. Y como vemos, en la cámara de incubación, lo que fue el porcentaje más alto fue de arena, después de limo y de limo arcilla, como en el sustrato, como lo vemos aquí. En esta garraquita. Bueno, aquí esta imagen me gustó ponerla porque hay una gran cantidad de huevos que sí fueron... que son viables, ¿no? ¿Quién sabe si ahorita por defectos de naturaleza pueda que las hembras, algunas hembras llegan, rascan en los mismos huevos y las sacan. Aquí es la inmensa cantidad de huevos que encontramos, de que igual forma las pusimos en su correcto estado para no... para que se fueran viables estos huevos. Bueno, aquí este es otro mapa de la iniciación preferente del cocodrilo. Como vemos en estas partes, no encontramos ningún nido. Y en estas partes fue que... ahí donde hay turismo por la violencia en las noches. Pero si aquí ustedes ven en estos puntos amarillos fue la concentración más de nidos y de huevos que ahí es donde no hay tanta perturbación y es donde la especie acotus se siente a gusto porque en sí, en cuanto nos vean los cocodrilos, ellos se iban. Y eso para tomar medidas tendríamos que pescar. Entonces ya estábamos que a cinco metros y se iban, ¿no? Bueno, en el monitoreo de población del cocodrilo acotus de la laguna de Matepec, aquí es donde tuvimos este método de detección visual nocturna. Este método, como les había comentado, se usa en todos los que trabajamos con cocodrilos. Esto quiere decir que uno va en su transecto, marca el transecto, sea cinco, diez metros o kilómetros y va lampareando uno. El lampareo es necesario porque la luz refleja en los ojos de los cocodrilos. Solamente se ven los ojos en la superficie del agua y es donde uno va empezando a contar cuántos cocodrilos estamos viendo y de ahí se saca la tasa de encuentro. La tasa de encuentro se los va a comentar. Que va aproximadamente de cuatro a cinco, de tres a cuatro de la tasa de encuentro. Y esto quiere decir que ahí están los cocodrilos porque como ya están perturbados por la presencia humana, ellos se esconden, se van y para nuestro estudio era muy importante, pero sí hubo un avistamiento oportuno. Y los organizados fueron clasificados siguiendo los criterios de Thor Hampton. Por ejemplo, la clase uno los clasificamos en cinco clases. Clase uno, clase dos, clase tres, clase cuatro y clase cinco. Clase uno, neodontos y crías. Clase dos, juveniles. Clase tres, subadultos. Clase cuatro, adultos. Y clase cinco, adultos reproductores. Aquí como lo vemos, aquí están los diferentes tipos de clases. Estos cocodrilos, en particular este cocodrilo sí fue, sí estuvo muy grande y fue un show para atraparlo, para tomar las medidas. Bueno, en total se tuvieron doscientos avistamientos, ¿no? La tasa de entrefuego, como les sabía, perdón, son de cuatro a ocho divididos por kilómetro. Con un promedio de reacción de treinta minutos, la aprobación mensual, el promedio fue entre dos a ocho y la abundancia fue de ciento once con una venta de dos punto cuatro. Aquí es el este mapa fue los puntos que nosotros fuimos lampareando y como vemos, nosotros mostramos toda la laguna, toda la laguna y vemos cocodrilos que concentran además donde no hay perturbación humana y aún así fueron muy ariscos que los veíamos y en corto pues se escondían, ¿no? O sea, era por ejemplo con Nuco, no sé si lo conozcan, él es un técnico ahí de Chacagua, estábamos a, ¿qué será? A cinco, menos de cinco metros y se perdió el cocodrilo, o sea, también fue algo frustrante el estar monitoreando porque son más de cinco horas empezar desde las nueve, terminar hasta tres, cuatro de la mañana para obtener estos datos que estos datos nos van a servir a futuro. Bueno, como veamos, como les comenté aquí, hice la grafitita de la cuarta del sitio de enero-octubre, como vemos el parralio, tuvieron un poquito más y las hamacas y para más tuvieron resultados un poco más, más o menos abundantes. La abundancia y la densidad, como vemos, en el baladero del señor Bautista y en Parral y lo que le había comentado anteriormente. Aquí es importante ver la gran proporción de los individuos que vimos. Los individuos que mayor vimos fueron subadultos, después fueron adultos jóvenes, críos y juveniles. esto de S.O. se llama y significa solo ojos, ¿no? Pero nos impresionó tanto de ver subadultos, subadultos que sí se alcanzaron a ver. ¿Cómo podemos decir que es un subadulto? Bueno, con ayuda de los técnicos de la comunidad, ellos nos dijeron que pues miden más de 30, entonces de ahí nos estábamos midiendo desde los ojos que sobresalían hasta su cola y los críos nos encontrábamos afuera de la laguna fácil de manipular y adultos jóvenes son los que fueron más rápidos y se veían, ¿no? Y solo ojos que sí vimos en cantidad. Bueno, para la obtención de estos datos de la formación de la Cusa en la Laguna hicimos, tuvimos que hacer capturas de las diferentes clases. Para esto fue importante con los técnicos de la comunidad hacer trampas con pértigas y trasmayos. Como vemos aquí, es todo el material que se ocupó y los trasmayos que los trañados fue parte fundamental para capturar un individuo. Si no hubiéramos tardado bastante en una trampa convencional, como aquí se está poniendo la trampa convencional, tardaba mucho, tardaban de dos a tres días y no había nada y eso que teníamos el cebo. Pero sin embargo, en los trasmayos, una vez aventado el trasmayo, se tardaba el individuo en ser capturado menos de una hora, o sea, que se envolviera en el trasmayo, pero la realidad fue cuando lo capturábamos, ¿no? Porque era un esfuerzo físico difícil, porque son muy pesados. Bueno, una vez capturado el individuo, se procedió a tomar medidas morfológicas, como fue loquito total, loquito de cito-cocloaca, anchura ante las protuberencias premaxilares, anchura entre las protuberencias maxilares, anchura entre el cráneo, longitud total del cráneo y longitud del cráneo. Aquí, como lo podemos ver, este diagrama fue lo que hicimos en medir los cocodrilos. Esta parte sí fue un poco tediosa porque hay que amarrar el cocodrilo, hay que ver que no se estrese porque si no se mueve no se puede tomar a ciencia precisa el dato. Aquí es donde los compañeros estábamos tomando los datos de los diferentes individuos que capturábamos. Este es el que les comento que fue fácil más de dos horas sin capturarlos y éramos más de seis personas, ¿no? Entonces, fue un esfuerzo brutal en el que hicimos. Más aparte del tiempo de que estábamos esperando si caía o no caía el bicho, el individuo, la especie. También los examos para ver las proporciones, los examos con guantes para no contaminar lo que es la cloaca. En este sexado vemos que es macho, fue un sexado rápido de meter el león en la cloaca y sacarlo y estimular el cráneo. Como vemos, aquí está el flexómetro y tuvimos que amarrar rápido de un hocico. Aquí es lo que les comento del esfuerzo que hicimos para capturar a este animal. Bueno, igual les hicieron un muestreo de la profundidad de la laguna como había comentado Miguel, que yo hice lo que fueron parámetros biofísicos en la laguna. Fueron muestros bimensuales que se midió la profundidad, temperatura, sanidad y pH. En la superficie durante el día empezamos desde las 10 hasta las 3 de la tarde iniciando por la boca del río y finalizando por la por la por la misma por la apuesta. Como vemos, aquí es en los diferentes sitios que fuimos muestrando. Fueron al azar, fuimos viendo estos estos datos y que nos resultó también muy interesantes. porque como vemos en esta imagen también vimos lo que es la precipitación durante todo el año y la temperatura. Como vimos, la temperatura fue constante, fue de 30 a 35 grados y la precipitación fue a principios de junio y terminó por octubre que es donde los sitios por ejemplo del Parral, la Mojonera fueron los sitios que el Zacatán los sitios que tuvieron la misma profundidad en lluvias no cambiaron la profundidad en épocas de lluvias. Sin embargo, los demás sitios sí presentaron profundidades un poco constantes, pero con las lluvias sí son intercambios, entonces también por tiempo no se pudo hacer un análisis más profundo para interpretar estos datos. Bueno, aquí también le hago mención al ingeniero Miguel que hizo los mapas, ese mapa de uso de suel y vegetación, aquí como lo podemos observar, de todo lo que está haciendo, ¿no? y también la de unidades geológicas y de unidades climáticas en la laguna de Manatepec. Y ya por último quiero agradecer a los técnicos comunitarios porque sin ellos no hubiéramos podido hacer este estudio, ¿no? Por ejemplo, al señor Agustín Reyes, al señor Jesús Elogio, a Sergio Ordaz, al señor Atanasio Martínez, Laurentino Reyes y a Arnulfo Hernández de Luna que él es la persona que les había comentado de que de tal forma que si con ellos estuvimos platicando, hicimos entrevistas de cómo ellos en su visión, cómo es conservar, cómo es esa visión transmitirla a otras personas, ¿no? Se hicieron talleres con niños, jóvenes y con la comunidad se les transmitió el sentido de la conservación porque es una, como les comento, es una especie de clave en la laguna de Manatepec y todos los, como en este mapa, déjeme regreso, en este mapa, en este mapa donde fuimos en el foqueteo, es donde vimos más cocodrilos, es lo que nos decían, es que aquí hay más presencia, vamos a quedarnos 10 a 30, 40 minutos a ver y si realmente es lo que veíamos, veíamos cocodrilos de diferentes clases, como ya lo había comentado, ¿no? Entonces, fue un esfuerzo así de todos para mostrar estos datos, yo sé que es un poquito de, es una embarrada, ¿no? De los datos que estamos presentando, pero ya es un hincapié para que más personas quieran estar investigando ahí, agarrar estos datos y decir, comparar estos datos que hicimos en no solo en un año, sino en cinco años, en tres, para ver cómo va evolucionando esta, la conservación, ¿no? Tanto científica como socialmente. Y, pues, bueno, esto es el trabajo que hicimos y, pues, la verdad a mí me dio un gusto ver que la laguna de Maitepegue no está tan deteriorada como muchos pensábamos, ¿no? Que yo al llegar a la laguna pensé que se estaba mal, pero, pues, sí está bien también vimos muchos anfibios, muchos reptiles, que eso también, pues, son parte fundamental, ¿no?, de la calidad alimenticia. Y, pues, ya eso es, este, lo que hicimos. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Hola, hola. Gracias, este, Rafael. Pues, qué padre trabajo, ¿no? Bastante chamba por lo que vi. Yo sé que a lo mejor me fui un poco rápido, ¿no? No, a lo mejor no transmití lo que hiciste un año, ¿no? Pero son los datos que, pues, que se arrojaron, ¿no?, que presentamos. Sí, sí, sí. Yo hubiera querido, un poquito más, hicimos tal, pero por cuestiones también de tiempo y, ¿no?, tanto de los señores de la comunidad que, pues, obviamente tienen cosas que hacer también, ¿no?, porque ellos se apasionan en este trabajo, igual como yo me apasiono a ver en estos reptiles, ¿no?, que son enormes. Este, ¿y qué fue lo que los motivó a hacer el estudio? ¿Había preocupación de la gente, de los cocodrilos, o por qué lo llevaron a cabo? La, lo que nos comentaba es que, como lo mencioné en una diapositiva, es el encuentro de hombre a cocodrilo, ¿no? Muchos niños nos decían, nos decían adultos que, bueno, ¿y qué hago si en dado caso me encuentro con un cocodrilo, ¿no? Lo dejo, lo mato, porque a veces los cocodrilos van por comida por los perros, ¿no? Nos decían, es que el perro es el alimento favorito del cocodrilo, ¿no? Entonces, obviamente, pues, los niños van tras sus mascotas, entonces, en ese caso, había un caso, ya tiene más de 40 años de un caso, no hay en la laguna de Maltepec, no recuerdo dónde, donde un niño, se comieron a un niño, entonces, de ahí fue que hicimos el hincapié para hacer un estudio, aparte que sea con rubo un poco científico, también tuvo un rubo social, para que tomaran en cuenta todo lo que se puede perder si llegan a matar al cocodrilo. También se puede aprovechar esta especie con lo que son las humas y los pimps, también se les dio un taller detallado a eso, de que, bueno, ¿quieres conservar la especie? Porque nos decían, bueno, y yo quiero conservar y eso a mí, a mí qué me da, ¿no? Con el concepto monetario, ¿no? Bueno, hay que conservar, pero a la vez tú vas a sacar un beneficio, ¿no? Conservas, pero tienes algo monetario, ¿no? Ok. ¿Y cuál recomendación se quedó para la ciudadanía o qué le quedó a la gente que estaba preocupada? Pues, el hecho de que, pues, estamos conservando, o sea, se presentaron videos también de lo que hacen los cocodrilos, ¿no? Cómo funcionan en el ecosistema. Todos los niños se interesaban mucho de que, pues, decían, ya no los vamos a matar porque sí es una especie clave aquí, ¿no? O sea, a ellos les sirven también para que en un futuro de esa forma ellos vivan, ¿no? De la conservación, ya no estar matándolos porque mucha gente es pescadora, entonces, cuando se encuentran uno, lo que hacen, pues, a veces los matan o ya no van a pescar ahí, pero ellos les malefician, ¿no? No hay un intercambio bueno. Entonces, ellos se llevaron esa idea de conservación. Por eso es el esfuerzo que, por ejemplo, si ustedes que de lo mar, si alguien quiere trabajar en cocodrilos, pues está el hincapié ahí porque es tan grande la laguna y hay muchos, muchas, hay reptiles, hay anfibios, hay aves en los que uno se puede concentrar en investigarlas, ¿no? Ok. ¿Tú cómo viste la población? Digo, es muy, como decías en la presentación, es necesitarías más tiempo, pero así con los datos que tienes, ¿cómo viste la población de cocodrilos? Pues, yo con estos datos veo que la población se mantiene estable. No puedo decir que está súper, ¿no? Que se va a mantener así siempre, ¿no? Porque como hicimos un año, esto se necesita más de cinco años para ver todo lo que es un estudio poblacional que indica interacciones entre específicas, entre específicas, nicho ecológico, análisis extracción de sangre, si es híbrido, si no es híbrido, ¿no? O qué tal si sale alguna nueva especie, yo qué sé, ¿no? Son datos que sí funcionan, pero para personas que digan quiero hacer un estudio, quiero ver el antecedente de la laguna de Mantepec, porque en Mantepec casi no hay estudios de cocodrilo. Ok. Y de esta parte de los mapas, digo, me traiciono al subconsciente, pero qué tan representativo fue en el sentido de, ¿notaste que se fueran hacia un lado un patrón espacial ahí con los, donde los registraste? Digo, por el esfuerzo demostró que hiciste si abarcaste gran parte o toda la laguna más bien, pero hubiera algún patrón. Pues el patrón era de que eran muy ariscos en cuanto veían y escuchaban la lancha se escondían. Entonces, lo que hacíamos era con láparas que tenían gran cantidad de luz a kilómetro, a un kilómetro, kilómetro y medio los veíamos. Entonces, ya con la experiencia de los técnicos de la comunidad nos decían, esta, este clase 1 o de clase 3 o de clase 5, ¿no? Llegó el momento de que sí nos pudimos acercar bastante y apreciarnos. En el momento que nosotros queríamos capturarlo, pues, ya faltaba poquito, o sea, que era menos de 5 metros para capturarlo y en frega se iban. O sea, yo creo que ellos ya tienen ese sentido de predación por parte de nosotros, ¿no? De decir, viene alguien, me escondo, ¿no? Porque entre la especie, entre los individuos, ellos a veces se agrupaban de 3 a 5 o de 2. Veamos muy pocos de un individuo, pero sí se estaban agrupando. Ok. Y la gente, ¿cómo viste con ustedes cómo fue el trato? ¿Cómo fue la vinculación que tuvieron? No, la gente excelente, la gente muy dispuesta, dispuesta a conocer, a saber, a interpretarlo, a ejecutarlo, todas estas ideas que tenemos. y lo que más me sorprendió es de que las ganas, ¿no? De estar ahí. Yo sé que es difícil estar en campo, ¿no? Por todo lo que complica, ¿no? Pero estando ahí, pues, la gente se emociona, trata de hacer cosas nuevas. Entonces, es la motivación que, pues, nosotros, bueno, en parte, yo motivé a varias personas diciendo, vamos a trabajar, nosotros venimos a hacer un trabajo hecho y tal cual cual, ¿no? Y esto va a servir no tanto para nosotros, sino también a ustedes como población de Maniantepegue y a sus alrededores, ¿no? Porque ustedes obviamente tienen que agarrar recursos de ahí, ¿no? Como son pescadores, en algún momento se van a encontrar un cocodrilo, entonces, ¿qué vas a hacer, ¿no? Cuando encuentres uno, ¿no? Entonces, mucha gente ya está pensando y diciendo que cuando encuentre un cocodrilo, mejor se aleja y a que pase, porque son transitorios, no se quedan en un mismo lugar. Ya. ¿Y tienen planes de seguir haciendo muestreos allá o estudios ahí en Maniantepec? Yo espero que sí, pero nos vamos a enfocar más en lo que es conservación en la comunidad para que estos resultados de la población que nos arrojaron sea estable, entre comillas, y no disminuya en un año o dos que se pueda ir a monitorear, porque si vamos este año otra vez o a principios del otro, pues no va a fluctuar mucho, ¿no? Al igual va a seguir igual en la media, entonces podríamos pasar un año o dos años para ver cómo sigue, ¿no? A lo mejor en los sitios mayor conservados ya no están, ¿no? Y ya se fueron a otro lugar donde pensamos que estaban perturbados y ahí se fueron, ¿no? Porque a lo mejor los nichos ya están ocupados por otras especies, ¿no? Vale, bastante padre con esos datos. No sé si quieren comentar algo este Manelic o Miguel. Yo, bueno, una disculpa porque primero fue accesible y después ya llegué tarde, pero de alguna manera sí conozco el trabajo que se hizo allá y lo que comentabas de que ¿cómo sabe este tema de los cocodrilos? Es un tema que tiene ya varios años en la costa de principalmente de preocupación de la gente por lo que esta interacción con un buen cocodrilo en diferentes lagunas en Coabalero, en Colotepec, allá en Vainilla, en Huatulco. Entonces, ha estado año tras año como una agenda del Consejo Estatal de los Humedales de la costa de Oaxaca donde interactúan instancias académicas, instancias de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y comunidades, ¿no? Entonces, este tema ha estado siempre ahí como una línea de investigación, una línea de trabajo social, una línea de atención de protección civil y entonces en el marco de esa agenda muy amplia es como la Secretaría de Medio Ambiente trata de contribuir con un pequeño estudio de una laguna como es Manialtepec que le decía yo a Rafael que el potencial que yo veo es que ellos están ubicando la preferencia de hábitat del cocodrilo hacia la zona este de la laguna que es lo contrario al embarcadero turístico de Manialtepec entonces que podría seguir una línea de investigación del impacto que tienen las actividades ecoturísticas sobre las poblaciones de cocodrilos en esa laguna o en otras lagunas donde se piense hacer proyectos de ecoturismo y ahí es donde ustedes como Universidad del Mar pueden generar líneas de investigación para sus estudiantes porque ya tienen un estudio base que nos está dando indicios que probablemente la actividad ecoturística le está está de alguna manera desplazando las zonas de la migración de cocodrilos en una laguna de interacción ecoturismo con cocodrilos cada vez que no teníamos información de ese tipo en otras lagunas porque se habían enfocado eminentemente al estudio de la población pero no estar relacionando con el embarcadero turístico y la actitud que cometa Rafael de los cocodrilos cuando se meten a la laguna escuchan los motores y la embarcación y de alguna manera es algo que no se ve en Playa Ventanilla donde los cocodrilos están acostumbrados a la interacción con las embarcaciones pero en Ventanilla no aumenten motores sino son embarcaciones sin motores o sea hay muchos elementos que ya nos dan como indicios de que hay que hacer esos estudios comparativos ¿no? ¡Qué interesante! No sé Miguel si quieres comentar algo Creo que estaba haciendo pero tiene el micrófono apagado Bueno Sí te escuchamos Un poquito complementando lo que dice Manelik lo que dice compañero Rafael es que son varios temas son varias cosas como que que han estado pues en en la mesa durante mucho tiempo y en las diferentes reuniones del del Consejo Estatal de los Humedales ¿no? Este entre ellos pues es la preocupación que ha habido de de esta interacción hombre-cocodrilo la gente se decía bueno pues es que hay muchos cocodrilos en tal laguna ¿no? o en tal en tal otra en otra laguna son muchísimos ya se están saliendo pero realmente no tenemos el conteo de de esa población cuando es mucho o cuando es poco ¿no? Entonces este pues no puedes determinar si que están infestados de cocodrilos cuando no tienes un estudio poblacional porque la misma especie y como ya lo comentó este este Rafael pues es regulatoria ¿no? son territoriales entonces se van eliminando unos en otros unos con otros y de alguna manera pues la población se mantiene pues ¿no? y lo que notamos en el caso de la laguna de María del Tepec es que a pesar de que pareciera que estuviera infestado de cocodrilos pues realmente no es así ¿no? no es así porque es es complicado verlos en vida libre y a comparación como ahorita también hacía esa comparación de Manali con Ventanilla pues ahí parecen como más mascotas ¿no? porque ven alimento y el alimento lo tienen fácil pues salen ¿no? salen sin problemas y aquí en vida libre no salen tan fácilmente aun cuando les avientes un trozo de carne ya pero son bien astutos pues muy sensibles y sí como que le tienen miedo pues al ser humano ¿no? de que pues los vaya agredir y cosas así en vez y cosa contraria porque nosotros pensamos que nos va a agredir a nosotros ¿no? porque como están en vida libre pues nos van a ver y sobre nosotros y no es así es al contrario o sea ellos se esconden huyen huyen del sitio si ven la presencia humana entonces son como que comparativos diferentes ¿no? y eso es muy interesante ahora el tema del ecoturismo con el tema de la bioluminescencia en el caso de Manuel Tepe no se le informa y ese es un punto muy importante no se le informa al turista que va a ver la bioluminescencia de que hay presencia de cocodrilos afortunadamente hasta ahorita pues la laguna se mantiene sana y de alguna manera hay alimento para los cocodrilos por eso no han no han atacado a la población a la gente al turista precisamente porque pues tienen alimento ¿no? cuando la situación de la laguna cambie pues entonces ya va a ser va a ser va a ser otro panorama porque entonces van a buscar alimento y puede ser que en una de esas sea algún turista el desafortunado que tenga algún problema ¿no? entonces es una situación que no se ve no hay señal ética las cooperativas turísticas no informan no dicen que hay presencia de cocodrilos y la gente se mete a la laguna aun cuando haya cocodrilos y eso y más en la noche porque la bioluminescencia es en la noche ¿no? entonces la gente se mete nada ahí anda este maravillándose de la bioluminescencia aun con presencia de cocodrilos entonces es algo que se tiene que ir trabajando también con las cooperativas a través de de difusión de ver cómo va a hacerle llegar esa información al turista y cómo este de tal manera de que no no sea como alarmista ¿no? de que oye ya porque el momento de que tú le digas sabes que hay cocodrilos no, ya no me meto ¿no? entonces el negocio o el tema del ecoturismo pues ya no va a ser funcional para ello ¿no? y el ingreso pues obviamente se va a ir entonces son como que varias cosas ¿no? y otro de los puntos es que se debe elaborar un protocolo de atención para la integración de un hombre cocodrilo específico para Oaxaca ¿no? porque hay un protocolo nacional pero se hablaba de que ese protocolo no tiene que no tiene esa parte de nunca se socializó nunca se tomó en cuenta a la población a la población objetivo a la población que realmente tiene esa necesidad entonces no hay un ajuste y es y si es necesario trabajar en ese protocolo de atención ¿no? y específico para Oaxaca aparte de de continuar con el proceso del monitoreo en otras lagunas por lo menos bueno para saber cómo está la situación en el estado de Oaxaca en la región ¿no? en la región costera entonces son como que sí varios puntos en los que dijera este el médico Manelik son como que varias líneas de investigación que en las que pueden incursionar en este caso las instituciones educativas de investigación pues para para abonarle pues a esta parte del proceso este pues no sé está bastante padre esto de los cocodrilos y a mí me impresionó la foto en la que se monta solo lo había visto en el Discovery o en el National y a verlos a ustedes alguien que pues estoy conociendo que si se hace eso digo está bastante impresionante ¿no? ¿no les da miedo? pues ahora sí que con la adrenalina pues uno se trepa al animal y a medir datos y si es como en estos canales así es o es más difícil o como no es bien difícil le comento que éramos más de seis personas y o sea nos costó sacarlo ¿eh? la verdad es que la gente de la de las comunidades los que han trabajado con con estas especies no ya tienen tienen maña para todo ¿eh? y ya le saben ya saben pues o sea ya los tienen bien estudiados ya dicen mira por aquí va a salir le vamos a hacer así vamos a entrarle por acá o sea ellos te dicen ellos lo hacen hacen el trabajo prácticamente entonces este y tienen sus formas de ser más prácticos pues ¿no? porque a veces nosotros como instituciones o como académicos llevamos una idea diferente ¿no? de la metodología y todo esto y si está bien ¿no? a veces funciona y a veces no pero las cuestiones empíricas las cuestiones prácticas la gente lo sabe y ellos somos que se meten pues ¿no? y cuando dicen no ahora a este momento vamos a entrarle le entran todos pues ¿no? y este y ahora si por ejemplo el tema de las redes que comentaba este Rafa pues eso fue una idea de este Arnulfo que es muy conocido en la costa en la parte de Chacagua él este pues nos comentaba nos comentaba su historia ¿no? sobre la parte de cómo él le apasionaba este tema de los cocodrilos porque también estuvo con gente que pues conoce conoce del tema pues muy pequeño y este y le fue ahí a través de la práctica este haciéndose de tips ¿no? de algunas mañas artimañas y el tema de las redes fue un punto clave pues ¿no? de que este colocaron las las trampas y cuando cayó pues cuando cayó un ejemplar luego luego a jalarlo y todos se metían pues ¿no? entonces este ya saben pues se desconectó ¿verdad? y ya saben cómo este atrapar al animal qué parte va primero este primero el hocico ¿no? y luego luego a amarrar el hocico que es la parte pues este de mayor problema y a partir de ahí las patas y traseras delanteras y amarrarlo ya ya contener contener al animal para ya pues hacer todas las las mediciones y demás ¿no? pero si los la gente de la localidad son los los clave pues gente clave para tema para agarrar este estos ejemplares y son de apoyo pues para las instituciones ¿no? sobre todo cuando hay algún evento alguna situación pues la profeta no está ahí ¿no? protección civil que llegue bueno los primeros que llegan son los pobladores son los que hacen de alguna manera el trabajo pero muy interesante ahora que haya oportunidad y que podamos estar en la costa y te vamos a invitar para sí mientras no me pidan subirme al cocodrilo está bien ya que está amarrado ¿no? exacto ya pues muchas gracias chicos y cualquier cosa ahí andamos hasta luego sí gracias vamos gracias